¡Ey! ¿No saben a quién? Yo creo que de los días más emocionados que tengo estoy con Javier Ibarrecha. Javier, bienvenido. Ibarreche. ¿Qué? Ibarreche. Ibarreche. No, no la iba a atinar, güey. Imposible, me lo han cambiado todo el tiempo. No había manera, güey. Buenas series animadas para ver en Netflix. Big Mouth. Esta debería ser obligatorio verla. Y al final de la primera temporada le dan un giro a la trama que no más. ¿Quieren algo intenso que no les quite mucho tiempo? Esta es la opción. Hablemos de House of Cards. Primera cosa que quiero revelar en cámara, güey. Soy fan. Muchas gracias, güey. No veo la tele, güey. No veo Netflix, no veo nada, yo nada, güey. Pero veo tus TikToks, güey. Ya con eso siento que vi la película, güey. Eso me dice mucha gente. No he visto nada de lo que he recomendado, pero tus videos están muy cagados, güey. Tú sigue así, güey. Entonces yo mira con eso. Te voy a decir una cosa. Y es una... Ahorita, al rato hablaremos de eso, pero a mí no me da el tiempo. No me da para la vida que tú tienes ahorita platicar de ese lujo. Pero antes de eso, quiero que me platiques del... Quiero entender al Javier. O sea, Javier era el actor de teatro, entiendo. Sí. Que hoy se convierte en uno de nuestros tiktokers favoritos, cabrón. Sí, pues ahora sí que he hecho muchas cosas. Yo empecé a hacer teatro desde que tenía como 15 años. Empecé a hacer teatro en la prepa. Teatro ya semiprofesional. O sea, de que llevamos a festivales, ya competíamos en una categoría como más elevada. Estudié la carrera de teatro. Durante la carrera de teatro me mantenía yo dando clases de matemáticas. Que se me dieron los números, entonces daba clases particulares de matemáticas. Hice mucho teatro independiente. Llevo tres años haciendo stand-up. Y estuve como cinco años trabajando en una escuela dando clases de teatro y de literatura a secundaria y a preparatoria. Qué chingón. Y estuve este último año que fue de pandemia dando esas clases en línea. Y de repente, por ocio, empiezo a hacer tiktoks, empiezan a reventar. He visto una cantidad estúpida de series y de películas en la vida. Y resulta que la gente respondía muy bien a las recomendaciones que hacía y a la forma en que las reseñaba. La serie tiene muy claro a lo que le apuesta. Nostalgia ochentera, referencias a la película, burlas de la película y muy buenas escenas de acción. Y a partir de esa respuesta, pues empezó a crecer y crecer y crecer lo de tiktok. Y de ahí me empezó a caer trabajo que ya me permitió renunciar a lo de maestro. O sea, ya no estoy trabajando en el colegio. Te extrañan, te extrañan tus alumnos. Sí me extraño, sobre todo, porque como yo estoy verificado en tiktok, es así de, no, se me fue. Me iba a dar clase un tiktoker, me lleva la chingada. Pero sí, entonces renuncio ya al colegio, ya para dedicarme de lleno a este rollo de las redes. Que ahora sí que tanto la chamba directamente que se paga en tiktok, como la chamba que ha salido alrededor de. O sea, trabajo ahorita en un podcast para Netflix, le trabajo campañas a diferentes plataformas de streaming, cosillas ahí de publicidad, hago shows de stand-up, pero ya en una escala mucho más grande, porque la gente se acerca más a ver ese contenido. Y sigo haciendo teatro, pero eso sí por puro amor al arte, porque ese medio económicamente es bien cruel. Oye, fíjate que algo de lo que yo he dicho mucho, bueno, yo he estado insistiéndoles a mucha gente que tienen que trabajar su marca personal. Sí. Y no solo eso, que tiktok es el canal, güey. Llevo diciendo esto año y medio, es más, de tiktok y de cuay, que platicaremos un poco, pero la mayor parte de la gente veía tiktok como un juego, lo ve como un aplatado. Y yo les he venido diciendo, me pasó lo mismo cuando yo empecé a escribir mi blog. Mis socios me dijeron, güey, eso es para quinceañeras, qué putas vas a hacer escribiendo un blog. Y luego, cuando fue el fenómeno de Facebook e Instagram, era de nada. Y ahora estamos en este fenómeno. Pero la transición, son dos preguntas importantes. Entonces, primero, ¿por qué crees que la gente no ve a tiktok como el fenómeno que para mí ya es? Ok. Si es la primera. Y segunda, ¿qué recomendación le das a quien está empezando con tiktok y no entiende, no sabe leer todavía la plataforma? Claro. Creo que la primera tiene que ver con la imagen que nos hicimos de tiktok, sobre todo antes de la pandemia. O sea, porque yo esta plataforma la conocí, ahora sí que en mi experiencia como maestro que fui de secundaria y de prepa, yo la conocí como la cosa que usaban los morros de secundaria para ver bailecitos pendejos. A veces era como el 100% de lo que yo ubicaba de la plataforma. Resulta que, sobre todo durante la pandemia, un montón de gente volcó su contenido sobre tiktok porque era muy fácil que viralizara, el algoritmo en particular permite que aunque no tengas ni un solo seguidor, tu video lo vean millones de personas. Porque tiktok mismo como que lo mueve a diferentes grupos de esto, a lo mejor le interesa a tal persona, le interesa a tal, y si hay buena respuesta, el video viraliza. Entonces un montón de creadores de contenido se volcaron sobre eso, pero hay mucha gente que sigue creyendo que es una plataforma para que adolescentes hagan coreografías y ya. Cuando no es cierto, resulta que hay contenido que tiene que ver con cocina, con historia, con emprendimiento, con cine, con filosofía, con lo que tú quieras. O sea, hay un especialista hablando de eso en tiktok, haciéndolo además en un formato de máximo, máximo 33 minutos. Entonces creo que todavía hay como mucho este prejuicio de cómo es una nueva red. El no, yo que voy a andar metido en eso, pero pues pasó lo mismo, como bien decías, con Instagram, con Facebook, o del mismo YouTube, que al principio era como de, ¿cómo que ser YouTuber es una carrera? ¿Corte A? Pues ve cómo viven estas personas que hace 10 años tienen un canal con millones de suscriptores. O sea, entonces, yo no entiendo sobre todo, sobre todo gente que estudia además alguna cosa que tiene que ver con comunicación o con esa rama, ¿por qué se cierran esta red? Que le preguntas a alguien, treinta y pocos años, oye, ¿tienes tiktok? No, Dios me libre. ¿Por qué Dios me libre, güey? O sea, si todo el mundo está ahí, ¿por qué no te lo bajas? A lo mejor resulta que te va bien. A mí me cambió la vida. O sea, a mí esta plataforma me cambió la vida absolutamente. Y conté esa historia en tiktok, incluso. O sea, cómo a partir de la viralidad que tuvo este pedo, cambió por completo mi esquema de todo. Entonces creo que todavía hay un prejuicio por eso. Porque es una plataforma nueva, pero no tardan en darse cuenta de que ahí está el asunto. Ahora, ¿cómo se cuentan las historias? ¿Cómo se hace el contenido para tiktok? Creo que ahora sí que depende un poco de quién sea cada quien. Depende un poco como de la marca que tienes tú como persona. Yo lo que entendía al principio, sobre todo, era que para que mis videos funcionaran, los primeros tres segundos tienen que ser los que enganchen. El formato de tiktok es uno que te permite justamente estar scrolleando por horas, ¿no? Y no me enganchó los primeros tres segundos a la mierda, al que sigue. Y te vas uno tras otro, tras otro. Si los primeros tres segundos de un video te soltaron una pregunta, te lanzaron ahí un teaser, te dijeron algo que es como de, a ver, esto me dio curiosidad. Ya vas a ver el video completo, aunque no necesariamente sea bueno. Yo por eso arranqué los primeros videos. Es como, ¿quieren ver una serie chingón en Netflix? A ver, háganse un favor y vean no sé qué. Y apareció un título que no habían visto. Y entonces ya se enganchaban con el resto del video. También, güey, cuando estás en tiktok, parece que te salen los ojos, cabrón. O sea, yo te veo y digo, ¿qué se metió ese cabrón? O sea, cuéntame de cómo arrancas con eso, güey. O sea, porque, güey, ¿te ves? O sea, la primera vez que yo vi el contenido y dije, este cabrón está poseído o algo, güey. Parece que estás poseído, güey. Eso tiene que ver, desde siempre, cuando hablo yo de una serie, porque esto además yo lo hacía en mi rato libre con mis amigos, era como de, güey, acabo de ver una serie y es que no mames la serie. Y me emociono de verdad. O sea, es completamente genuino. Que creo que esa es la segunda parte, que es tratar de ser lo más sincero que se pueda con la propia persona que eres. O sea, a lo mejor de pronto en tiktok lo que hay es una versión exagerada de quién soy, pero esa emoción es genuina. Claro. Porque de verdad me prende a hablar de una serie que me gusta, porque celebro que alguien haya hecho una historia así de compleja y así de interesante. Entonces, esto salió completamente genuino. Y mal que bien, pues tengo entrenamiento en teatro y en la escena en general. Y eso se nota. Entonces, hablo muy en chinga, pero tengo buena dicción. Y me ayuda también al hablar así de rápido, porque como al principio los videos eran máximo de un minuto, pues tenía yo un minuto para contar la premisa de la serie, por qué vale la pena verla y algún momento interesante de la misma. Entonces, era métele, 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 para que todo esto quepa en un video de un minuto. O sea, sí conscientemente hablas más rápido en tiktok. Sí. O sea, de esta velocidad en la que estamos hablando, ¿qué tan más rápido es esto? Pues tengo la ventaja de que si de repente me trabé, borro ese cachito y lo vuelvo a grabar. Entonces, sí como que lo practico tantito, vámonos. Para soltarlo lo más rápido que pueda, porque tengo que resumir un capítulo en un minuto. Es que fíjate que es una de las cosas que yo en video les he dicho que hay que incrementar la velocidad, pero no al nivel de tiktok es todavía más rápido, cabrón. Es todavía más rápido. Sí, por el mismo formato. O sea, en el momento que pierde mi atención un video, no me cuesta nada más que hacerla así y ya me apareció todo otro contenido que tiene que ver con toda otra cosa que también me va a interesar. Entonces, o sea, lo que hay que entender es que ahorita estamos como en una especie de mercado de la atención. Cada segundo que uno pasa en Netflix es un segundo que uno no pasa en TikTok y las dos plataformas lo saben. Y lo mismo con Facebook y lo mismo con YouTube y lo mismo con lo que sea. Entonces, todas están peleando de algún modo por capturar tu atención. Uno como influencer, como medio dentro de alguna de estas plataformas, pues tiene que estar en esa misma lucha. O sea, lo que necesito yo es captar la atención de la gente y si la velocidad, la intensidad y estas cosas me ayudan, que me salen genuinamente, pues fantástico. El problema es que TikTok juega chueco contra las otras plataformas, güey. Porque te avienta, güey. Es como entrar a la dulcería, güey, y tragarte los dulces así. O sea, porque cada scroll, pa, 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 el cerebro no sabe qué está pasando, güey. Es una droga muy cabrona TikTok. O sea, ahora, lo que me sorprende es que el crecimiento de la plataforma, no sé si has estado viendo, yo veo muchas métricas, yo uso un tipo de métricas. Ya fue de las más descargadas o si no es que la más descargada en este último mes. En gasto de influencer marketing en Estados Unidos ya está el número dos. ¿Ya está el número dos? O sea, eso para mí fue, no. Y luego, hicieron una proyección. Está todavía abajo de tiempo que YouTube, pero aparentemente en los próximos 12 a 24 meses brinca de consumo de tiempo a YouTube. Y va a ser ya la... Güey, si eso pasa, Instagram y Facebook no hacen un disclose de tiempos. Lo ponen como uno todavía. Claro. Pero si ya brinca, güey, ahí especulaban estos, güey, entonces, WhatsStackMarket especulaban la posibilidad de que TikTok le pudiera inclusive reventar a Facebook e Instagram, güey. Es que es perfectamente posible porque... Eso justo te iba a decir, güey. Y sabes que este video lo van a agarrar, güey, dentro de tres años y van a decir, fue un pendejo, o fue, o fue, ¿no? O vio el futuro. O vio el futuro, güey. Tiene varias cosas. Igual este video en los 1025 nos hace famosos, güey. En una de esas, sí. Pero esa era la pregunta. ¿Crees que sea la número uno? Yo creo que sí porque tiene... Una, el algoritmo que tiene es esta facilidad con la que viraliza contenido. Para que alguien vea lo que tú haces en Instagram o en Facebook o en alguna otra cosa, de alguna forma te tienen que seguir. O sea, tienen que estar pendientes de lo que haces. Por ahí puedes a lo mejor meter una pauta, por ahí de repente apareces recomendado en algo, pero es muy raro que alguien que no te sigue vea lo que haces. En TikTok, en cambio, a lo mejor tú tienes cero seguidores, pero puede ver tu video millones de personas, porque lo que hacen es que tú subes un video y TikTok se lo pone como una especie de focus group durante las primeras, por decir, dos horas. Entonces, esas dos horas le va a poner tu video a gente que le ha dado like a cosas con el hashtag que tú pusiste, mencionaste la palabra cocina, entonces le va a poner tu video a gente que le ha dado like a cosas de cocina. Si en esas dos horas tiene un buen nivel de respuesta, la gente vio un buen porcentaje del video, le dieron muchos likes, lo compartieron mucho, hubo muchos comentarios, ahora sí que si el nivel de engagement fue fuerte, TikTok ubica que ese video es fácilmente viralizable, entonces las siguientes dos horas se lo muestra un grupo más grande de personas. Si eso continúa y así se va, y se va, y se va. Entonces resulta que yo, de repente, el video que a mí me hizo darme cuenta de esto, yo tenía 3 mil seguidores y en 24 horas lo vieron medio millón de personas. Esto no tiene sentido, no me sigue medio millón de personas, pero lo vio un chingo de gente porque gustó desde los primeros segundos, hubo mucha interacción, y entonces como que de ahí me colgué para empezar a hacer más y más y más. Como es tan fácilmente viralizable, no tardan en todas las marcas empezar a apostarle a esto. Y la segunda razón por la que creo que sí le van a apostar es porque es una plataforma en la que es muy fácil contar historias. Tienes de pronto a lo mejor un espacio de hasta 3 minutos para contar una historia. 3 minutos en redes es un chingo de tiempo. O sea, pudiendo contar una historia en 15 segundos, cuando ya tienes 3 minutos, tienes paventar así para meterle, o sea, contar como toda la historia detrás de una marca, la historia detrás de un producto. Veía hace poco un video de este Kevin O'Leary, el de Shark Tank, que decía como cuando hace 3 años le apostaba sobre todo a gente en el rubro de la ingeniería, porque los ingenieros son los que hacen patentes, que se convierten en negocios, que se vuelven rentables. Hoy en día le apuesta mucho a gente que es capaz de agarrar el concepto de un negocio y convertirlo en una historia. Porque resulta que las historias son lo que más venden. Y resulta que no importa tanto el producto o la marca en cuestión, importa la historia que hay detrás, porque la historia es lo que la gente va a hacer como de, ah, me genero una respuesta emocional, por esto me interesa tu producto. Y yo he tratado de explicar esto, la manera de comunicar diferenciación en los mercados es a través de historias. Justamente. Y muchos de los empresarios piensan técnicamente en la diferenciación, como que le ponen evaluación de características, cualidades y todo, y no trabajan en esta parte de encimarle las historias a los productos. Hay, por ejemplo, hay una TikToker de cotorreo, empieza un video diciendo como, soy diseñadora gráfica y decidí rediseñar logos que no me gustan. Se agarró el logo de TikTok y lo rediseñó, pero lo hizo en Paint, un logo culerísimo. O sea, como dijo, esto no se parece a un reloj. Entonces hizo un reloj, se repiten números, están todos chuecos, los colores son horribles, le quedó espantoso. Pero el video se volvió viral, tuvo como 15 millones de views. ¿Qué es lo que hace TikTok? En su cuenta oficial de TikTok, en TikTok, cambian el logo por el que ella les diseñó. Corte a McDonald's, la NFL, el Washington Post, todo el mundo le está pidiendo rediseñame mi logo, por favor. Y todas estas marcas están poniendo estos logos de mierda de Paint en sus páginas oficiales, porque forma parte de una historia de, miren cómo nos sumamos a este cotorreo. Entonces no importa qué estás vendiendo, importa la historia que hay alrededor de ahí, está de huevos. Está de poca manera. Ahora, nada más, esto obviamente tiene ventajas para quien va arrancando, porque cualquiera puede llegar. Sí. Pero también tiene desventajas para quienes ya hicieron una comunidad. Vamos a pensar, porque el que tengas tu unión, señores en TikTok, no garantiza que le va a llegar ese millón cada vez que hablas. Claro. Sí, entonces es un reto de todo el tiempo estar peleando por esa viralidad. Sí. Y eso también, y eso también quiere ir a tu punto de vista, porque en Instagram, por ejemplo, dependientemente que el algoritmo le vente al alcance, yo puedo comunicar también temas de venta. Sí. Oye, tengo un evento acá, ahorita estamos en el marco de un evento, vengan al evento, y entonces el algoritmo le va a escupir mi video, te lo tienes que tragar a huevo. Sí. Entonces es un poquito como que, güey, me aventé toda esta chamba, güey, ahí te va. Sí. Cuando yo pongo en TikTok una comunicación de que voy a venderte algo, güey, el algoritmo dice, ah, tu primer grupo dijo que esto no lo quiere ver, güey. Sí. Se chingó, ya no pudiste vender ni madres. Sí. Entonces, ¿cómo piensas alrededor de que TikTok vuelve más compleja la monetización? Digo, o es algo que puedes, igual puedes decir, me vale verga, o sea. No, o sea, creo que está bueno el reto porque de alguna forma te obliga a que el video sea siempre interesante desde el principio. Luego es un pedo porque de repente uno tiene ganas de hablar de otras cosas. Yo en mi caso que hablo mucho de cine y de televisión, de repente quiero hablar de algo como muy específico que a lo mejor no llama tanto al principio, pero ese video lo hice más por mí. Pero cuando es un video que ya viene de parte de una marca, o sea, me pagaron recién para hacer un anuncio de un producto que nada tiene que ver con cine ni con tele, sabía que ahora sí que me iban a pagar por qué tanto se veía ese video. Dije, tengo que asegurarme de hacerlo interesante desde el principio. Eso está cabrón, o sea, tienes que hacerle esfuerzo por mi vida. Ajá, entonces se convierte como en un reto, pero está bueno porque de pronto. ¿Y cómo te fue con ese? Me fue bastante bien. ¿Qué producto fue? Era un producto de Nature's Heart, que es con una marca de, creo que es de Nestlé, una leche de no sé qué y unas nueces ahí. Y entonces me pidieron que hiciera un anuncio, entonces yo lo que hice fue un anuncio que era descaradamente un anuncio. Entonces dije, como tengo un problema, quiero ganar dinero de esto, pero para ganar dinero de esto tengo que meter anuncios, pero no quiero meter anuncios. Es como estas películas en las que hacen un pinche product placement de un producto que nada tiene que ver. Es muy descarado. Yo lo único que quiero es ver la tele mientras disfruto de los productos que me ofrece Nature's Heart, no sé qué. Entonces como que le jugué a esto, sí es un anuncio, pero descaradamente un anuncio. La gente se cagó de risa, lo compartieron. Fue como mientras sigas haciendo contenido, tú pon los anuncios que quieras. Fue bien. Chingón. Te os gustó. O sea. Oye, bueno, una pregunta que obviamente tenía que hacer, güey, yo el problema que me he enfrentado como conforme he ido avanzando en la vida, es que cada vez mi tiempo, güey, se va haciendo, güey, se va haciendo más chiquito. Sí. Yo manejo tres empresas, obviamente tengo que hacer mi labor de creador de contenido, que sucede mientras estoy tratando de parar esto, y yo tengo hijos, güey, estoy casado, tengo dos hijos, güey, que requieren muchísimo tiempo también, güey. Tengo un pinche sistema, una metodología para administrar mi tiempo, que para mí es de lo más sofisticado que he visto, güey, lo planeé el domingo milimétrico, güey, no me da tiempo de tele. Y luego volteo, güey, te veo, y es de esas cosas en donde de repente dices, güey, no mames, en otra vida, güey, cuando vuelva a regresar, güey. Quiero ver todo esto que estoy recomendando. Igual, güey, igual en una de esas, güey, me vuelvo como que me da el tiempo, pero quiero entender, güey, nada más quiero entender cuántas horas de tu spam de vida requiere este nivel de compromiso de tu contenido, güey. Ahí sí depende un poco, porque también como esto es bastante nuevo, ahora sí que cuando yo empecé a hacer esto, pues una buena parte de lo que recomendaba son cosas que ya había visto. Ya había visto. O sea, al final me aventé un año de pandemia dando clases en línea, donde mis ocho horas de trabajo al día en el colegio se convirtieron en dos, porque eran solamente las horas de clase, no las horas de oficina. No había shows de stand-up, entonces tampoco estaba ocupando eso mi tiempo, no había nada de teatro, porque todos los escenarios cerraron, entonces tampoco ocupaba mi tiempo. Estuve como un año de colchón donde estuve consumiendo series como pendejos, o sea, no hacía otra cosa, era lo que hacía todo el día. Además de que durante toda la vida siempre he consumido mucho cine y mucha televisión. Cuando empiezo a hacer estos videos, empiezo a recomendar todo eso que ya había visto, pero de repente cada vez tengo que producir más videos y cada vez como que se vuelve más el, oye, pero ahora que no me vas a recomendar, sale contenido nuevo del que tengo que hablar para mantenerme como vigente en esa conversación. Ahora ya estoy dando shows de stand-up otra vez y ya a mayor escala y estoy haciendo teatro otra vez, como que empiezan a pasar un montón de cosas que digo, verga, ¿a qué hora voy a ver televisión? Me hago todavía de las cosas que ya había visto, porque de nuevo tengo una biblioteca grande de tele en mi cabeza, pero tengo que hacer un espacio para ver ese contenido nuevo porque ya es parte de mi chamba. Le veo una ventaja, que es que ahora cada minuto que yo paso viendo la tele ya no estoy echando la hueva, estoy trabajando. Me encanta eso, o sea, que me pongo a ver una serie y esto es chamba, o sea, son las tres de la mañana, pero estoy trabajando. Y la otra que es, trato de hacerme un espacio todos los días porque sé que esto es parte de mi trabajo, o sea, si la gente está esperando a que yo les dé mi opinión o mi reseña de X película, de X serie, pues tengo que verla y es parte de mi trabajo. Entonces, sí trato de hacerme un espacio todos los días a la hora que se pueda para poder hacer eso. Sigo medio descifrando un poco ese pedo porque como esto es muy nuevo, todavía hay días en que tengo mucho más tiempo de ver la tele, pero hay días entre, entre, y que si la entrevista y grabar el podcast de no sé qué y grabar el otro contenido y hacer esto y esto y lo otro, y en la noche tengo show, en todo el día no pude ver la tele una sola vez. Entonces, que al día siguiente tengo que compensar eso y sentarme durante más horas a ver la tele y a ver un par de películas para tener algo que recomendar. Está cabrón eso. Pero qué chingón, pero sí, es más o menos encontrarlo. Exacto, encontraste y aparte es algo que a ti te encanta. Como me gusta. Yo fui perdiendo gradualmente la tele, no me acuerdo ni en cuando la dejé y no es algo que me extrañe, güey, o sea. En cambio, como a mí es algo que me mueve mucho, pues a huevo encuentro el espacio porque es algo que quiero hacer, ¿no? Entonces, o sea, un poco uno logra la manera de hacerse de ese equilibrio porque si es algo que, si fue algo que me diera hueva, ya me estaría costando trabajo, ya me estaría rindiendo. Pero como genuinamente me gusta ver estas historias, pues encuentro el espacio. Oye Javier, ahorita te platicaba por cámara de que estoy sacando por mi cumpleaños mi primer largometraje. Sí. Este, es una cagada, güey. Lo digo en el buen sentido, o sea, obviamente está padre, es un, es relata, y acabo de publicar un libro que se llama El Código de la Mente, Terminaria, y es un documental que se llama El Código de la Mente Emprendedora, que relata un poco cómo volteó a ver yo el sistema operativo de mi cabeza, pero me implicó muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Seguro. Como todo, como todo, como todo, como todo, la primera vez que lo haces, güey, es, o sea, sufres en parirlo, y luego te das cuenta y dices, a la madre, güey, yo pensé que estoy a hacer Hollywood, o sea, tu expectativa es esto, pero a lo que voy yo es, ¿te interesa el producir ya tú, o sea, tú te ves así allá produciendo los largometrajes, ¿o te ves más en quiero ser el perro Bermúdez del Netflix? Me encantó eso, el perro Bermúdez del Netflix. Sí quisiera entrarle eventualmente a la parte del quehacer, por dos razones. Una, porque pues sí es como una cosa que quiero marcar de mi checklist, ¿no? Hice una película, o sea, nada más por tener esa estampita, y otra, porque creo que para alguien que se la pasa hablando de cine y de televisión, creo que en algún momento un poco es mi responsabilidad, por lo menos intentarlo, ¿no? Para ver como de, ah, muy fácil hablar de esta serie, a ver, haz una culero, y entonces llegar y... En la presión que vas a tener a este cabrón. Claro, porque de pronto es un, ah, este güey tiene un criterio, a ver, esto no le gustó esto tampoco, a ver, güey, que te vea tu película. Oye, y pregunto obligada, ¿qué género sería? Yo creo que comedia. Comedia. Yo creo que comedia, ahora sí que como me desenvuelvo mucho, te digo que sigo, llevo tres años haciendo stand-up, y sigo muy metido en ese rollo, que esa es la parte que me gusta, que de pronto la gente ve que no solamente me dedico a hablar de otro contenido, ven que también hago el propio. No tiene tanto que ver con cine y con televisión, pero ahí estoy en los escenarios yendo a que la gente me juzgue. Y es un, a ver, culero, hazme reír, güey, y lo logro. Y entonces, o sea, ya hay una cosa en la que... Me encanta esa, es real, Es que sí, porque es un poco la imagen del stand-up, pero se sube el escenario de, ah, ¿me vas a dar risa? A ver, cuéntame algo chistoso. Y ya que cae la primera risa, ya hay más confianza, ya todo sale muy bien. Tengo yo cosas que decir de la vida y del mundo. ¿Me gustaría eventualmente traducir eso a una película? Sí. O sea, si quisiera eventualmente. Y ese es un reto... Pero sí es cierto que me gusta mucho más consumir cine que hacerlo. De la poquita experiencia que he tenido involucrado en eso, prefiero mucho más verlo y después decir me pareció esto y esto, que hacerlo como tal, porque es un esfuerzo, como tú bien lo sabrás ahora que lo hiciste, un monumental. Oye, te voy a decir algo, para la gente que me sigue, es una gran pieza de contenido, mi larga de traje, pero te das cuenta del nivel de complejidad, de operar un largometraje, güey. O sea, yo inclusive operé con un staff, yo no operé con el staff con el que grabo todos los días, pero es un staff mucho más grande, y como quiera, empiezas a ver el nivel de detalle que va en estas cosas, es una locura, cabrón. Y a veces creo que juzgamos así las cosas, güey, cuando los cientos de personas que hay detrás de cámaras, güey. No, es una cosa... Está cabrón. Estuve yo cuando tenía como 17 años, estuve trabajando del asistente, del asistente, del asistente en una producción de una película, que ni siquiera llegó a la producción, estuve yo involucrado en la preproducción. Y se supone que nos íbamos a ir a León un mes a grabar la película, era como un thriller ahí en una cárcel, una peli mexicana, que el guión estaba muy chido, que a la mera hora no se armó, que porque el gobierno de no sé qué no les dio el dinero que les había prometido para la producción y se retrasó todo el pedo. Fue un desmadre que nunca se armó, pero me acuerdo que el ratito que estuve yo involucrado en la preproducción, la cantidad de gente a la que había que llamar nada más para consultar si ya tenían lista la parte del maquillaje de la escena, no sé qué, eran días enteros. Y dices, y esto es solamente un pedacito de una parte, de un aspecto visual de la película. Ahora, todo lo que tiene que ver con el guión y con los actores y con la logística, detenlos ahí. Aparte, van a ir a locación, no va a ser en set. Entonces, consíguete los campers y los baños y las cosas. O sea, hay alrededor todo un universo de cosas que hacer de una película. ¿Cómo crees que amanece el director el día que ve a Javier? El dicho güey que se ve todos los años de su vida en eso, y de repente ve tu tiktok de un minuto, y que es una mierda esta película. No creo que les ha de gustar. Estaría cabrón que hagas un dúo, güey, con esos directores, güey, después del tiktok, güey, sería grande. Estaría bueno, sí. También trato por eso de encontrarle el giro ahí como de... De comedia. Cuando hablo de algo que no me gustó, trato de encontrarle el giro como cómico, porque reconozco que hay un esfuerzo detrás de... Y, o sea, me pasó mucho con la serie, con la casa de papel, que tuve un video que se volvió bastante viral, donde me pidieron cómo opinas sobre el tráiler, y yo me quejé amargamente, porque es por qué no se acaba esta pinche historia, pero me quejo y me... O sea, creo que les terminó funcionando mejor como publicidad, porque fue, eh, aquí un güey está emputado con esta serie, porque no puede dejar de verla. Porque genuinamente la considero una serie adictiva, que me caga, porque... Te mantiene ahí. Porque no me gusta la historia, pero es muy adictiva, y ahí me mantiene. Entonces eso, pues les vino bien como publicidad, hubo buen cotorrer alrededor de... Y estoy diciendo sinceramente lo que opino. Entonces ahora sí que fue un win-win-win, ¿no, Adi? Fíjate que a mí me encantaría verte entrevistando a los directores, güey. Creo que eso, esa faceta es necesaria, güey. También. En tu contenido. Sí, sí, sí. Los que te seguimos lo vemos. Ahora, aprovechando la biblioteca, güey, de miles de horas, güey, y abusando de que habemos de este lado gente que no tenemos tiempo, esto lo pregunto a nombre de mi comunidad. Si tenemos, vamos a decir que cinco años de no haber visto películas o series, y quisiera, por cultura general, nada más, por no ser un pendejo, ver tres que dijeras, güey, porfa, hazte un favor, cabrón, hazte un favor y ve algo, güey. Y te voy a poner el perfil de mi gente, porque seguramente eso, la respuesta es hoy, pero ¿para quién es esto? No nos interesa a la gente que estamos en emprendimiento, nos interesa ver noticias malas, güey. Ok. No vamos a llorar, güey. O sea, en mi mundo, güey, es todo para adelante, güey. Yo no soy de los que venden cosas de mal lado, güey. ¿Sabes que todo está mal? Está mal. No, güey. A mí no es. Ok. Segunda, queremos ir creciendo, güey. Tercera, nos gusta ver personajes con ambición, güey. ¿No? Ok. Este, y obviamente no quisiera las lógicas, porque pues las lógicas, no sé, si me dices Billions, me dices Shark Tank, de alguna forma están hasta correlacionadas con el mundo del emprendimiento. Y que seguramente habrán visto clipcitos al menos, Así de, sí, sí, Shark Tank de Estados Unidos, claro que he visto algunas, Billions, por supuesto que he visto algunas, Suza, a lo mejor de repente dos, tres. Pero algo, vamos a decir, fuera de esos obvios, y que dijeras tú, güey, no mames, cabrón, no has vivido, porque también es importante, cabrón. Dame las que quieras, güey, las que te vengan en la biblioteca mental. Mira, la primera que se me vino a la mente ahorita que decías, o sea, que es una serie entretenida y un personaje que va pa'lante y que quiere crecer, pues Breaking Bad es la primera que se me viene a la mente, o sea, se dirá lo que sea de Walter White, pero él es un gran emprendedor, o sea, armó su negocio de narcotráfico, de la nada, él solito, como maestro de química, por sus propios méritos. ¿No te sientes un poco como Walter White, güey, tu transición de maestro a ahora? De repente, hubo un ratito que mi hermana me decía que era yo como Hannah Montana, que en la mañana yo andaba dando clases, diciendo no sé qué, y en la noche famoso en Tik Tok y dando shows de stand-up, pero como el contraste. Eso es bueno. Pero sí, creo que Breaking Bad, aparte me parece un referente cultural súper necesario, porque sí fue fenómeno mundial esa serie, y es una cosa, o sea, yo he hablado mil veces de esa serie, el nivel de complejidad que tiene, y es genuinamente entretenida además. O sea, no sufre uno, sino que vas así como queriendo más para el personaje, y al mismo tiempo te caga, y es un mundo esa serie. esa es la uno, bien. A ver, pienso Breaking Bad, estoy tratando de pensar en alguna comedia así buena para... Y puede ser película también, o sea, se vale, no tiene que ser necesariamente serie, pero que digas tú, oye, pues esta me acuerdo. Para como cambiarle un poquito. Pero puede ser, de lo que te venga en la cabeza abusando. Creo que The Office es un referente obligatorio también, ahora sí que pensando en la parte de series de comedia. Chingón. Porque aparte, o sea, divertida, de repente políticamente incorrecta, con un personaje que tiene tantos vicios de carácter, y aún así es tan entrañable. O sea, es un güey que es estúpido, y de repente racista, y de repente grosero, y de repente misógino, y de repente tal, pero todo porque es genuinamente ignorante, no porque sea malintencionado, y entonces termina cayendo bien, interpretado por un gran actor. The Office es una cosa que, o sea, sí o sí hay un capítulo en que te vas a cagar de la risa, sí o sí. Oye, y ahí sientes que la comedia americana, güey, es, se da más permisos, ¿no? Que la de habla hispana, no lo sientes así, güey. De pronto creo que sí, o sea, yo le he consumido mucho más, o sea, desde que, desde muy morrito, he solido consumir muchas más series, series gringas, pero creo que tiene que ver con que acá, cuando hay comedias, como que suelen tener que ver con algún asunto de clase, ¿no? Como que suelen haber como este rollo de... el rico y el pobre, y así es. El rico y el pobre, como estos contrastes, que de repente hay cosas interesantes que decir al respecto, pero de repente cae en un lugar común que es como de, esto siento que ya lo vi. Cuando de pronto creo que en Estados Unidos, se emiten otras cosas que son premisas, que es como de, ah, chinga, esto no tiene nada que ver con clase, y es todo otro discurso fascinante alrededor de Xmedia. quienes vivimos en el mundo de la oficina, sí se vive, o sea, se viven cosas en las oficinas, güey, que... Sí, o sea, hay mucha, sí mucha tela de cortar, me gusta, No, The Office hay de verdad para aventar, o sea, desde pequeñas interacciones, hay como de, sí, ubico la vida de Godín, sí se siente así, hasta de repente capítulos que son espectaculares, nada más por el nivel de actuación que hay, o sea, no me imagino lo que ha habido sido estar en ese set, y tratar de mantener la cara seria, mientras estos güeyes grababan un capítulo, es otro pedo. Y, a ver, para meter alguna película, alguna película, sí, importante, ¿qué será que será? Estoy pensando en alguna de los Óscares. Ah, bueno, hay una película que creo que, no sé si sea como un referente cultural obligatorio, no sé si sea como tan, tan importante, pero es de las películas que yo más disfruté de este año, se llama Druk, es su título original, en español se llama Otra Ronda, que es una película de un grupo de maestros, de preparatoria, que un día en el cumpleaños de uno de ellos empiezan a hablar, y uno de ellos que no va a tomar porque es el conductor designado, dice, no, no sería sensato, y le dicen, ¿pero qué es lo sensato? Hay un filósofo que propone que el ser humano nace con una deficiencia de alcohol, del punto 5%, que propone que todos deberíamos estar un poquito pedos todo el tiempo, para que nuestras vidas las lleváramos como con más, más alegría, más desinhibición, más felicidad, entonces estos profes deciden llevar eso a la práctica, pero con su alcoholímetro, y armando un estudio psicológico al respecto, y hoy llegué a tal nivel de alcohol, y mi clase mejoró en esto, y esto, y esto, entonces ves de repente estos profes de prepa, que sus clases de historia, y de música, y de educación física, mejoran, porque están un poquito borrachos en la clase, cosa que eventualmente empieza a salirse de control, y pues es una bola de nieve, y termina con una secuencia bellísima esta película, pero a mí me gustó, porque fue una película que, o sea, habla del alcohol, pero no desde un mensaje de llaves, cuidado con el alcohol, no vaya a ser esto, tampoco es una película que simplemente celebre el alcohol, me gustó que es una película que te muestra lo que es beber, es un poema lo que significa realmente tomar, con la parte buena, con la parte mala, sin juzgar, esto es, me gustó porque creo que es raro ver una película que no juzga un vicio, que lo muestra tal cual como es, y yo dije esto, aplausos, gano mejor película extranjera este año, ah mira, que chingón, Javier, que chulada wey, mano, que chulada conocerte wey, igualmente wey, que hagamos muchos juntos wey, la energía, la vibra wey, todo, poca madre, y felicidades por lo que estás haciendo, muchas gracias, y de veras por la invitación otra vez, y un placer, un placer esta charla, aquí estamos por acá, y de veras por la invitación otra vez,